Hey como estan todos, estamos aqui en NotiInso WTF y hoy estamos a lunes 9 de octubre del año 2017 y tenemos 4 noticias en un mismo video. Vamos con la primera que nos traslamos a la Ciudad de México. Resulta que un artículo publicado por el diario La Jornada, pues unos reporteros hizo un recorrido por algunos mercados sobre ruedas en las delegaciones Gustavo Amadero y Xtapalapa y en Xahualcólico en el Estado de México. Pues comprobó de que en los puestos venden las despensas que fueron donadas por las personas, pues ya solo por el sismo del pasado 19 de septiembre. Pues las personas vendían latas de frijoles, atún, chiles, papel higiénico, agua, aceite, aina, sopas, artículos de acero personal y jugos con los precios entre 5 y 30 pesos. De acuerdo con el diario, casi todos los productos que por lo regular estaban colocados sobre el piso, llevaban pintada con plumor negro indeleble la palabra donado y las diferentes frases de aliento de quienes los donaron. Además, la nota firmada por el periodista César Arellano García, los códigos de barras fueron sellados para evitar su venta en centros comerciales, aunque había latas con tinta embarrada porque intentaron borrarles las inspecciones. Las personas que acudieron a los tianguis que están en las colonias de Santa Cruz, Cruz, Meñezualco, Texcoco o el Bordo de Sochiaca, dió cuenta de los productos. En la publicación señala que miraba los artículos incrédulos y con recelo, pero nadie advertió a cuestiones de su procedencia, uno que otro curioso preguntara los precios, aunque no los comprobara. Ante esta ruin práctica, varios centros de acopio solicitan usar las redes sociales para verificar que los víveres y la ayuda humanitaria sí lleguen a manos de los damnificados. ¿A ver qué opina de esto? Déjenme en los comentarios. Vamos con la siguiente que nos traslamos a Indianapolis en Indiana. Resulta que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tuvo que abandonar el estadio durante el partido entre los 49 y los Colts de Indianapolis el día de ayer, luego de que una docena de jugadores de los 49 se arrodilló durante la interpretación del himno nacional. El vicepresidente acudió para presenciar la ceremonia del retiro del número del ex-quarterback Peyton Manning, pero Pence no permaneció mucho tiempo. En la cuenta de Twitter de Pence dice que se fue del juego los Colts porque por órdenes de Trump y él que no dignifica ningún evento que falte respeto a sus soldados, su bandera o su himno nacional. Mientras, la Casa Blanca también emitió un comunicado de Pence que señaló que los gringos deberían realizar una marcha en defensa de la bandera. Mientras, el agua fina de mandarina con peluca, Donald Trump, tuiteó poco después que le pidió a Pence que abandonara del estadio si algún jugador se arrodillara faltándole respeto a su país. Pence, ya sabes que es un fan de los deportes y se hallaba en el segundo evento importante al que acude en su estado natal, que es Indiana, donde asumió el cargo en enero. En mayo fue la carrera de las 500 millas de Indianapolis, 500 que es una traición familiar. Manny se convirtió en el primer jugador de los Colts en la edad en Indianapolis, cuyo número haya sido retirado y también ingresará al anillo del honor del equipo. Vamos con la siguiente que nos traslamos a China. Resulta que una mujer de 21 años, con el pseudónimo de Wu Xiaoji, tuvo que ir a urgencias debido a su acción al juego Honor of Kings, que es un MOBA estilo League of Legends, y fue creado por Tencent. Tencent ya sabes que es la compañía que es propietaria de Riot Games, y por eso los Rioters no han quejado de este juego de Honor of Kings, como el mapa, casi todos los campeones son idénticos a los campeones y al mapa de la grieta invocador de League of Legends. Como ya sabes, como ya sabes, si juego League of Legends, no digas que no. No sé que Riot Games nunca se queja con este juego de Honor of Kings, pero ya sabemos porque Tencent también es propietario de Riot. Pues, la mujer ya sabemos que era adicta a este juego, a tal nivel que ha quedado parcialmente ciega por culpa de ello. Wu, que trabaja en el sector financiero, se pasó todo el día, el día primero, jugando al MOBA, y por la noche tuvo que ser traslada al hospital porque no podía ver nada por el ojo derecho. Según los especialistas, ella tiene oclusión arterial de la retina que sucede cuando hay un bloqueo de una de las arterias que transporta sangre a la retina ocular. Wu admitió que jugaba muchísimo a Honor of Kings, de hecho dice que si no trabaja, se levanta sobre las 6 de la mañana, desayuna y luego hasta las 4 de la tarde, y dice que como algo, se echa una siestita y sigue jugando hasta las 1 o 2 de la mañana. La mujer comenta que sus padres le admitió que podía quedarse ciega, ya que se dedica a maratónicas sesiones de partidas de hasta 8 horas sin comer, ni tomar, ni irse al baño. Lo más curioso es cuando fue entrevistada en el hospital, la mujer todavía está enganchada en este juego. Honor of Kings tampoco, tampoco no, no solo tenía esta política con el juego de Honor of Kings, hace poco, tuvo una restricción a los menores de 12 años, pues estos niggas eran, tenían adicción a estos juegos, pues la compañía tuviera que hacer medidas, los cuales tiene que jugar solo durante una hora diaria. ¿A ustedes qué opinan de esto? Déjenme en los comentarios. Y vamos con la última que nos trasladamos a los Estados Unidos. Resulta que Dub, la marca Dub de Unilever, está en centro de polémica luego de que publicó un anuncio de un nuevo gel que fue catalogado por los usuarios de las redes sociales como racista. Aunque la publicación fue eliminada minutos después de que comenzó las quejas, los usuarios la rescataron con comentarios en contra de la marca, y es que las imágenes muestran a una mujer de color quitándose la blusa para dar paso a otra joven con piel blanca. El efecto causó indignación de miles de usuarios que exigió una disculpa pública por parte de Dub y en el post de Facebook no aceptó la intención de respetar a las mujeres de color. Dice que lamenta profundamente las ofensas que pudo haber causado. Y bueno, hasta aquí con las noticias del día de hoy. Si te usó, por favor, denle like o agregar favoritos. Suscribete a mi canal, suscríos a mi canal de secundario. Sígueme en Twitter que es arroba davidportala. Sígueme también en mi Instagram, sígueme también en Pixie donde hago ilustraciones. Y lo subo diariamente. Y nos vemos en el siguiente video. Y ahí nos vemos. ¡Gracias!